Hoy estamos inaugurando la exposición, el Museo de los Vecinos, y las obras instaladas en la Alianza Francesa representan el comienzo de la segunda etapa del viaje de este museo, el cual corresponde perfectamente al nombre que lleva, de los vecinos. Para saludar la obra que el maestro Arnaldo Molinari ha venido elaborando desde el año 2009, la cual ha titulado El Museo de los Vecinos. Para ello, instaló una obra en la calle frente a su taller, la cual podía ser apreciada por los transeúntes las 24 horas del día. Con el tiempo, las calles del barrio se convirtieron en un museo al aire libre. De esta manera, el arte está al alcance de todos y cada uno de nosotros y juega un papel importante en las actividades de nuestra vida cotidiana. Quiero mencionar, y más que mencionar, remarcar la iniciativa, el empuje de este artista que con su trabajo y esfuerzo ha creado espacios de encuentro por y para los vecinos de esta hermosa y pujante ciudad de Miraflores. En este sentido, el arte de Arnaldo se convierte en un camino para reconocer y aceptar al otro, en un lugar de encuentro. Quiero que sepan que detrás de todo esto hay todo un equipo de trabajo que también, además de sustentar, respalda conceptualmente el proyecto. De manera que esto no ha nacido de la nada. A ellos, sin mencionar sus nombres, se les agradece su concurso. Consciente de la importancia de la vulgarización del acceso a la cultura, la primera etapa de este bui lo habla el proyecto que busca acercar el arte al ciudadano. Sacarlo de la torre de Barfil, en la que estaba encerrado en los museos y galerías, poniéndolo al alcance del ciudadano de a pie. Porque está en la calle y tiene la oportunidad de ver obras, ya sea el tiempo de despertar, levantarse, entrar y salir de sus casas, si viven en los alrededores o pasean por su zona. Este museo rompe esquemas, porque ya no se necesitará ir a un museo para contemplar las obras del maestro Molinari. Podrán verlos todos los vecinos y el público aquí, en la calle, en María Parado de Beído. Yo estoy firmemente convencido de que si hubiese una política de Estado en el sentido cultural, donde se incentivara el teatro, las artes plásticas, la danza, otra sería la realidad en el Perú. Gracias a esta gran movilización de Arnaldo, gracias a esta expresión cultural de llevar las pinturas a la calle, estamos recuperando nuestro sentido de pertenencia con nuestros espacios públicos. Y gracias por esa capacidad de permitirnos aglutinar a la comunidad. Yo solamente quiero terminar diciendo que yo admiro mucho a los pintores y a todas las personas que hacen arte. Ese es un don, es un talento, un talento que les viene del cielo. Y qué mejor si ese talento, ese don, lo comparten, porque lo multiplican. Gracias, señor Molinari, por su trabajo. Usted nos habla con las manos y nosotros lo apreciamos con los ojos. Gracias, señor Molinari. Gracias, señor Molinari. ¡Suscríbete!